En 2009 encontraron una pipa que cargaba 10,225 litros de diésel. Se hicieron las investigaciones correspondientes y ahora un tribunal federal ordenó la captura de siete empresarios y administradores de compañías dedicadas al expendio de combustible y aditivos que se robaban el hidrocarburo y lo vendían. Y ahora no solamente es la Magna, la Premium, el diésel, la de los aviones, la turbosina. Es en México lo ocurrido. Nunca se me hubiera ocurrido que pudieran robar industriales. Bueno, es que por eso es la noticia. Sí, sí, sí. Insólita. Ahora hasta turbosina. Sí, pero además no crea que son tres, cuatro litros. Una organización criminal roba los ductos en los ductos de Pemex de la Ciudad de México. Además, no es en el desierto de Sonora ni en las grandes llanuras que hay en Chihuahua. No, no, no. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México roba miles de litros de turbosina, un combustible que solo se utiliza en los aviones. Esto lo detectó la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la PGR. Hace unos dos o tres meses irrumpieron en tres inmuebles localizados en la colonia Ampliación San Pedro Jalpa y Barrio de San Juan en el Distrito Federal, así como en alguna colonia de Cuautitlán Iscali en el Estado de México. Han estado haciendo investigaciones y de acuerdo a esa averiguación previa, las autoridades encontraron veintiocho mil, lo que escucharon bien, veintiocho mil ochocientos cincuenta y siete litros de turbosina. Y mexicana de aviación no volar por falta de gasolina, entre otras. Oiga, pues si esta ya se la habían robado a Pemex, pues que se la presten un rato más barata. Y a crédito además, que según volara mexicana le iba pagando el hurto a estos señores, cara. Que reciban el costo de los boletos y un cachito se vaya a pagar la turbosina. Otro boleto y otro cachito, ¿no? El problema es que ya recibieron mucho dinero incluso de la Estado, entonces ya no hay. Oye, ¿no dice de dónde se la robaban? Si de tanques o de ductos o de algún... ¿De dónde es que ordeñaban pues esa turbosina? La toma clandestina es una toma clandestina a uno de los ductos de Pemex. Desde la que sustraían el combustible para aviones, se localizó en la calle Río de los Remedios, esquina con Quinta Cerrada del Chiquihuite, en el barrio de San Juan. Ah, es que ese es el que viene de Tula, ese ducto. Y ha de ir directamente al aeropuerto. Y va al aeropuerto, sí. Sí, entonces por ahí... Pero, a ver, es que yo no me explico. No es, no es agua. Que dijeras, bueno, si se nos escapa tantito, pues no pasa nada. No, no, está medido. Los ductos supongo que son metálicos, ¿no? Por supuesto, y tienen válvulas, y tienen medidores, manómetros, y tienen estaciones de control a cada X metros. Entonces, no es como un ducto de agua que son de PVC, y que le pones un taponcito de chicle de un lado, le cortas, y le pones una llavecita. Esto debe ser un trabajo más delicado, más serio, en el que ni siquiera puedes cortar con una cegueta, porque puede hacer una chispa y provocas un incendio enorme, ¿no? Claro, por lo complejo del sistema, necesariamente hay ingenieros o personal que conoce perfectamente las instalaciones y las medidas de seguridad. Esto viene desde dentro de la gente de Pemex, y no es de la delincuencia común y corriente. No, no, no. Aquí hay una complicidad brutal, tanto en el área operativa como administrativa, porque hay una contabilidad de todo esto. No, no. No, no, digo, es que usted está dando ideas de cómo robarse el agua, que es muy fácil. No, 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 Tomás, no es cierto, no, no, no. Que el chicle y que luego se abre el ducto. Es que es una cadena de individuos que están mezclados en el asunto, porque en algún momento se debe suspender el suministro, por mantenimiento, porque están saturados los depósitos en el aeropuerto. En algún momento, y en ese momento es cuando se puede hacer la llave alterna o la válvula alterna para llenar sus pipas y llenar sus depósitos. Claro, y hay quien emite el combustible en la refinería, tiene un medidor. Quien lo recibe en el aeropuerto tiene otro. Va a haber una diferencia. Claro. Pues sí. Y eso la deberían detectar desde el primer día. Sí, y no pueden pensar que se evaporó en el camino de Tuna al aeropuerto. No hay pérdida, está sellado eso, protegido. Pero pues hay un antecedente que los narcos tienen o tenían un comercio directo con Estados Unidos a base de gasolina que extraían de estos sitios. Y aún se descubrió un lugar en donde estaba un depósito de donde se iba a Estados Unidos. Pues es recurrente este delito de robarse gasolina. Ahora es turbosina, un poco más complejo y grave, pero el crimen llamado organizado ha perpetrado este delito desde hace mucho. Bueno, ya a estos ya los sorprendieron, ya encontraron la toma clandestina y ahora Pemex va a pagar el quitar esa toma clandestina y le va a costar 540 mil pesos por lo menos el reparar provisionalmente el conducto dañado por el cual se acaban la turbosina. Oye, es que además ni siquiera puedes utilizar los recursos que son embargados, que son retenidos para que eso se venda y se pague la reparación. Lo vamos a tener que pagar nosotros porque nosotros le damos los recursos a Pemex comprando la gasolina y pagando los impuestos por la misma, ¿no? Y Magna, el octavo aumento, comenzó a regir hace días. El sábado, el sábado. Sí, un aumento más en la gasolina. Ahí estamos pagando. Lo bueno es que ya vamos a redondear porque ya la Premium ya está a cuatro centavitos. De diez. Está bien, ya mejor que lo cierren a diez para que no te roben tan descaradamente. Porque no tienen cambio o están arregladas las bombas de tal forma que siempre se quedan con dos o tres litros fácil. ¿Recuerdan el escandalazo que hubo con la Profeco que se estaban robando la gasolina? ¿Fue un escándalo y se acalló todo aquello? Ojalá solo hubiera sido el escándalo. Profeco contrató más de mil jóvenes para verificar máquinas a lo largo de toda la República Mexicana. Se les dio un buen salario porque además los jóvenes que tenían que verificar las máquinas despachadoras de gasolina, pues se requería que tuvieran ciertos conocimientos. No era llegar y ver los numeritos, sino conocer el funcionamiento de las máquinas. ¿Y qué sucedió? Nada. ¿Cuánto estaremos pagando extra entre todos por estos pequeños hurtos de gasolina que al por mayor ya es algo considerable y la Profeco no dice nada? Acuérdate, al final de toda esta cadena de hurtos y extracciones y abusos, al final hay un influyente. Exacto. Buscad al influyente. Y ese influyente es un alto funcionario de Pemex. Porque alguien debe firmar las autorizaciones de operación. Alguien debe firmar las verificaciones que se hacen. Eso es un gran pensamiento. No. 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 Gracias.